Caminando por la vida No me gusta discutir, soy hombre muy reservado Y tengo amigos también, que me brindan su respaldo Mas no aprovecho de andar hablando, mejor yo hago mi trabajo Gano dinero y sin problemas, me mantengo relajado Ya saben que siempre tengo razón, cuando les hablo con el corazón Consejos a mis hijos yo les doy, pa' que en la vida les vaya mejor Si quieren saber mi nombre, Manuel Beltrán, ese soy yo En los tiempos me distrae, mirar, pelear los gallitos Y es más grande la emoción, cuando esos gallos son míos Allá en el barón tengo las jaulas, repletas de gallos finos Y cuando hay tiempo organizamos, un derbi entre mis amigos Luis Manuel, Diego y París, son mis hijos adorados Y blanca mi gran amor, que ya estoy enamorado Agradecido con Dios me encuentro, por el haberme mandado A mi familia que tanto quiero, mis padres y mis hermanos Ya me voy, ya me retiro de aquí, contento vivo la vida feliz Si ocupan algo, me llaman a mí, que pa' los amigos estoy al mil Ya los dejo ahí con la mil, y el trailer hay que surtir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!